El pescador Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Enmarcando el momento en que salen a sustraer del mar la variedad de peces y mariscos que venden En su letra, refleja el gran corazón que caracteriza a los carochos cuando enamoran a sus mujeres Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento Típico baile que nos refleja una de las formas de vida más común de la región de Sotavento ¡Gracias!